¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Les mando un fuerte abrazo virtual, donde quiera que nos miren. Y miren nada más lo que llegó aquí al canal para la colección es un personaje de G.I. Joe, la varonesa cobra. Y hablando un poquito de ella, personaje ficticio de los G.I. Joe, que originalmente nace en los cómics en 1982. Es una villana del equipo de cobra de G.I. Joe de Hasbro. Y bueno, me lo acabo de piratear de Wikipedia. Y compartirles un poquito que no es una figura oficial. Esta es de la marca G de Toys, por si la están buscando. Es una caja realmente grande, escala 1.2 articulada y que ahorita vamos a revisar a detalle. También compartirles que conseguimos estos accesorios. Ahorita hablamos un poquito de ellos. Que básicamente es un poco de la armadura porque buscaba hacer otra pieza custom. Así que hoy vamos a ver dos figuritas, a ver qué tal se miran. Como siempre, antes de iniciar este video, invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok. Y en la pestaña de comunidad de este canal, donde subimos cosas allá que no ves aquí. Si ya te suscribiste al canal, un fuerte agradecimiento. Cada vez somos más en esta comunidad de Loctoys. Muchas gracias. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete. No te arrepentirás. Con esta breve introducción, ¡vamos a arrancar! ¡Hablemos de la caja! Y miren nada más, es una cajota que nos muestra aquí justo la parte de la marca, por si la andan buscando, y el modelo. Y como les digo, se escala un sexto, por lo que nos espera bastante detalle. Y compartirles que la trajimos, ¿dónde más? De Aliexpress. Patrocínanos aquí para la colección. La marca, el modelo, por si lo están buscando, es este. Y bueno, al final nos va a esperar varios temas ahí de detalle que nos comparte esta escala de un sexto. También compartirles que esta pieza se llegó a vender en partes, en Ebay y en el mismo Aliexpress. Y esto lo conseguimos en Ebay. Conseguimos un par de armaduras. Esto con el fin de hoy mostrarles también un breve costume para hacerle ahí una parejita de combate a esta varonesa del equipo de Cobra. De la historia de los Chia y Joes. Así que vamos a empezar destapando la cajita, porque sí está bastante grande. Obviamente yo ya la abrí para validar que veniera todo completo. Y miren nada más, esto es increíble. No te pases, miren, miren, miren nada más. Tenemos muchos accesorios, traemos bastantes armas, rifle de francotirador, entre otros, pistolas, cartuchos y demás. Por lo que creo que vamos a posar un poquito esta pieza el día de hoy, el silicón. Y también, miren nada más, el accesorio para hacer el movimiento de los ojos. Sí, tenemos cabeza con ojo móvil y vamos a hoy jugar con ella. La pieza es de tamaño regular de cuerpo. Digamos que es un poquito más chica comparándolo con la tubilija. Ahorita lo comparamos para que puedan apreciarlo a detalle. Eso sí, ayuda bastante el tema de las botas. El cuerpo que trae internamente, aunque es genérico, se puede sentir que tiene goma en los codos. Y eso ayuda para que no se vea tanto la articulación. Y ahorita le hacemos close up. Y eso no es todo porque a través de esta cajota, si quitamos esta cobertura, miren lo que nos espera. Ahora, la parte que les compartí hace ratito que conseguí por separado, que es el pecho, que representa mucho a este personaje, o esta armadura de pecho. Tenemos también la parte de, pues una pequeña base genérica, de esas que van entre la pierna. Miren, aquí lo tenemos. Y lo mejor de todo, pues una increíble base diorama, que está aquí abajo. Está increíble. También tenemos una capita con alambre. Ahorita le hacemos close up. Y miren, esta es la basecita que hoy nos va a esperar con bastante detalle. Y ahorita le hacemos close up a la misma. Por aquí traemos el tema de los lentes, que también es característico de este personajeazo. Ahí dije, lo saco. Son a escala, nada más chiquitos. No trae vidrio. Y vamos a ver ahorita ya, pues completa la pieza para irla vistiendo a ver qué tal que era la pieza. Y fuera de eso, sobre todo los accesorios, está muy muy completa la pieza. Vamos a pasar a ver el detalle de los accesorios. La base diorama es una locura. Está bastante grande, bien detallada, tipo roca. Incluso tenemos terciopelo para no resbalar. Y tenemos la parte del ganchito para poderlo colocar aquí y posar la figura. Es un agregado increíble y muy pesado. Hablemos de los accesorios. Y empecemos con el tema de la katana. Vean qué belleza. La escala un sexto lo permite. Y la funda se ve increíble junto con ese ícono de cobra ahí bien pintado. Si sacamos la hoja, miren qué belleza. Es de metal, aunque no corta. Está increíble y tiene cierto peso, por lo que colocarlo a la figura puede ser ahí algo delicado. Porque puede estarse cayendo de lado a lado. Tal vez estoy exagerando, pero eso lo va a considerar. Esto está muy padre, me gustó. Tenemos el rifle de francotirador que, miren, ahí nuevamente el símbolo de cobra. Y tenemos ahí vivos en color gris, negro. Bien pintado, se ve increíble. Y miren, tenemos funcionalidad ahí para recargar el arma. Guardar el cartucho. Y miren nada más. Y eso no es todo. Les comparto que también tiene tres miras. Esa es la primera, vean. Y tiene ahí un vidriecito en color azulito dorado. Es brilloso, se ve increíble. Este chiquito también lo tiene, miren. Y por último este chico que tiene uno en color plateadito. Y es muy sencillo cambiarlo y colocarlo. Vamos a probarlo. Qué bien que va. Lo quitamos y vamos a probar la mirilla chica. Y también queda de igual forma bastante, bastante agradable para poder jugar con la pieza. Eso está fabuloso, me encantó. Tenemos también este otro rifle. Que este tiene el mecanismo, miren, de apertura para acomodarlo, cargarlo. Y tenemos también aquí una mirilla. Nuevamente resaltar el símbolo de cobra. Y aquí es donde ya vamos a poder hablar del primer cartucho. Que este cartucho no es cosa menor. Miren las balas pintadas, está brutal. Cuidan esos detallitos, me parece que eso está muy bien. Se rifó, o bueno, le echó cariño esta marca a la pieza. Ahí, ya le tiramos aquí la pieza. Ya le podemos jugar quitándolo, haciendo diferentes opciones con el arma. Pero esto está genial. La otra arma que tiene aquí como una recargadera. También tiene como cierto movimiento. Y nuevamente el símbolo de cobra en la punta. Ahí se cayó. Y tenemos también aquí un recargador. Y también podemos jugar con el tema de ponerle cartucho. Que nuevamente miren el detalle ahí de las balas pintadas. Muy, muy bonito. Y ya lo podemos cargar de esta forma. Queda espectacular esto, miren. No, es una locura. Vale mucho la pena esta pieza por tener este tipo de accesorios. Digo, me sorprendo un poco porque no los había visto todos juntos. Seguramente hay otras piezas. Pero al menos para una pieza femenina. Ver todo este tipo de armamento. Está genial. Y miren. Tiene cierto cargador. Eso está padrísimo. Obviamente podemos conseguir este tipo de armamento en AliExpress. U otras páginas a esta escala. Y podemos ahí jugar con el tema de... Pues darle cierto retoque. Como lo tiene aquí con el tema de... Las balitas en dorado. Qué belleza. Está muy padre. Los cargadores fueron muy funcionales. Tenemos este estuche que va a ir en la pierna. Y aquí va a ir esta arma. Este cuchillo tipo Rambo. Que al final va embonado aquí. Pero es de plástico. Bueno, ya con la pura katana y se acabaron el presupuesto. Pero está genial. Y también tenemos este donde va a ir el arma. Y también se cuelga en la parte de la pierna. Muy, muy padre. Muchos accesorios. Y también tenemos estas bolsitas que van a ir en el cinturón. Que este no le quitaremos el relleno. Está excelente. Todo muy bien hasta el momento. Vamos a pasar a ver la figura. Antes de ir a la figura. Compartirles los demás accesorios. Que son bastantes. Este es para mover los ojos. Que ahorita vamos a jugar con ello. El tema del cinturón. Que hace un ratito lo mencionaba. Este que es lo que más resalta. Que es la parte frontal de la armadura. Y que tenemos allá la cobra. No solamente pintada. Sino tiene escultura. Miren. Ahí sobresale. Se ve genial. Este es para cuerpos chicos. Ya que al final juega con el tema del tamaño de busto grande. Pero la parte lateral. Dudo que le quede aún a tubilí. Por lo estrecho que es. Y las figuras son más grandes de lo que es de silicón. Tenemos solamente tres pares de manos intercambiables. Me parece que sí. Eso es poco. Pero tenemos textura en los guantes. Nada más que solamente digamos impresa. No tiene ningún decorado ni resaltado ahí de pintura. Aún así no es cosa menor. Se ven muy bien estos guantes. Ellos no me parece que sean genéricos. Me parece que sí tienen su propio molde. Y se ven particularmente bien en genera. Y por último también compartirles cómo viene esta capucha. Esta capucha es de tela. Y con alambre en la parte de los laterales. Lo cual lo hace muy posable. Digo obviamente yo lo siento a ustedes. Pero en general creo que va a jugar bastante bien la capucha. Para poder jugar con la pieza. Hablando de lo que yo llegué a comprar. Que les digo en eBay. Aquí es prácticamente solo un par de accesorios. Que es nuevamente el pecho. El cinturón. Las bolsitas. Creo que sí son las dos bolsitas. Sí, las dos bolsitas. Y tenemos los brazaletes que también tienen a la cobra ahí. Digamos que sobresalida. O sea no solo es pintada. Se ve bastante bien. Y con este vamos a hacer otro atuendo. O otro personaje aquí. Para que nos acompañe el día de hoy en el video. Y la capucha también tengo ahí otra. Que también vamos a hacer ahorita juego con esta. Y vemos que tal se mira en general. Hablemos de la pieza. Ahora sí. Y miren nada más que belleza. Se puede notar que los ojos son bastante grandes. Esto es porque al final cuando le pongamos los lentes. Van a resaltar muy bien. En general el atuendo está excelente. Me gustó bastante. Tenemos varios temas ahí de textura. Como les digo calidad. Y bueno detalles que el tamaño lo permite. La escala lo permite. Tenemos aquí pues digamos cabello. O símil de cabello. Con el que podemos jugar. Y al final podemos ahorita retirar para mover el tema de los ojos. Que ahorita les mostramos. Vamos a ver la articulación. Podemos alzar las manos. Podemos doblar los codos. Eso sí en estas figuras siempre hay que tener cuidado. Incluso en las figuras tubilig. Porque el atuendo también se puede llegar a cuartear. Digamos que es cuerina. Pero está bastante excelente. Tiene un rango bueno. Aunque aquí ya se ve un poquito la articulación expuesta. La rodilla. La parte también de los tobillos. Y nos va a permitir hacer cierta posabilidad. Digo no mucha. Podemos también girar el cintura a cintura. Y podemos ahí apreciar algo de movilidad bastante, bastante bueno. Al final todo esto va a estar cubierto. Ahorita por el tema de la armadura. Que ahorita le vamos a colocar. Aquí se nos cayó la mano. Y podemos ver que es de metal. Miren. Qué chistoso. La parte de aquí yo vi que se tiene como muy genérico. Miren ahí el conector. Pero bueno podemos apreciar que sí efectivamente tiene metal aquí. Eso es bueno. Eso es bueno. Y en general me parece que es una pieza muy buena. Aquí hasta aquí vamos bastante bien. Dime tú. Qué opinas. Vamos a pasar a ver ahora sí los ojos. Y bueno compartirles que hay que tener cuidado. Porque al final como es cabello puede quedar. O bueno sustituto de cabello. Puede ser ahí despeinada completamente. Tenemos ahí un tema de conexión de imán. Y eso se embona de este lado. Y queda perfectamente bien embonado. Pero para efectos ahora sí de mover los ojos. Vamos a posarlo de esta forma. Y podemos apreciar que ya ahora sí viéndola de frente. Se ve bien. Me parece que tiene bastante detalle. Y bueno al final con la opción de poder mover los ojos. Pues tenemos varias posibilidades. Cosas que podemos jugar con ellas. Miren. Mover los ojos de izquierda a derecha. Viscos. O como siempre les digo. Esta pose no se las recomiendo. Porque puede llegar a rayar la pintura de los ojos. Que es ponerlos en blanco. Pero en general podemos ahí apreciar. Ahí así algunas miradas. Y eso hace que la figura tenga como cierto dinamismo. Vamos ahí con cuidado para moverlo. Que este por ejemplo ya no me dejó moverlo mucho. Pero sí se puede hacerlo bien. Se ve genial. Incluso se pueden apreciar. Ahí tiene venas. Venas en los ojos. Miren. Qué detalle. Qué barbaridad. Se ve increíble. Me gustó la figura. Y con este agregado de los ojos. Pues da cierto dinamismo. Para tenerlo posado. Diferentes posiciones. Y a esta escala. Luce bastante. Bastante bien. Vamos a colocarlo. Para ponerle la parte de los lentes. Que los lentes. Como les digo. No trae vidrio. Esto es a propósito. Para que resalten. Más los ojos. Y se vea todavía más. Grande ese detalle. Este cierto aluminio. No es de plástico. Es como de metal. Se siente bien. Y aquí ya la tenemos. Miren nada más. Creo que la dejé un poquito pelona. Ahí está. Ahí ya la tenemos. Miren. ¿Qué les parece la figura? No está tan mal. Yo pensé que iba a hacerse. Un poquito más fea. Pero no. Miren. Se ve bastante bien. Ojo grande. Y me parece que luce. Espectacular. Dime qué opinas. Porque vamos a pasar. A hacer algunas. Posecitas. Y regresamos a platicar. Al final del video. Al momento estoy muy contento. Con esta figura. Y la cantidad de accesorios. Es simplemente. Brutable. Brutable. Por último. Compartirles. ¿Qué tal se mira? Con otras piecitas. Que tenemos aquí. En su canal de Lock Toys. Me parece que se ven bien. Combinan. Se minetizan. Y me gustó. Mucho el resultado. Y compartirles. Que mide aproximadamente. 29 centímetros. Desde mi perspectiva. Me parece que es una buena altura. Y bueno. Como escala un sexto. Me parece que es cumplidora. El cuerpo es mediano. Y con las botas. Se levanta un poquito. Sin embargo. Cuando vemos cuerpos. Tipo Tobele. Como este. Que es una Vampirella Custom. Más botas. Pues si se ve más alta. Este es un cuerpo J-Doll. Que tiene botas. Pero no tan altas. Y se ve más parejito. A la alta. A lo largo del video. Vieron este Custom. Que es. O. Es un cuerpo. Very cool. Y que en general. Tiene. Accesorios comprados. En deshuesaderos. De eBay. Y ya combinados con Cobra. Me parece que. Genera. Pues una combinación buena. Desde mi punto de vista. Me gustó el resultado. Me divertí. Y ahí tiene una compañera. Sin ser el personaje. Obviamente. De la varonesa. Tenemos aquí ya una compañera. Que le ayuda. Digamos. De esa forma. En mi imaginación. Y tenemos una Mitsuri. Que también tiene un cuerpo. Tubilig. Pero este si es de los cuerpos medianos. O más chiquititos. Tipo Anime. Me gustó el resultado. De manera general. Resaltar que la pieza. Tiene unos accesorios. Muy buenos. Muy completos. En sí también. El plus que trae. Del movimiento de los ojos. También me gustó. Me agradó. Ya en vivo. El rostro. Y el movimiento. Y la figura en sí. Luce muy muy bien. Me ha gustado bastante. Compartirles algunos defectillos. Para que tengan cuidado. Si es que se van a buscar. A conseguirla. Y es el tema. Por ejemplo. De las rodilleras. Que a ver si se puede apreciar. Este se le cayó. Vamos a tratar de pegarla. Porque nada más va sobrepuesta. Ahora que la tratamos de arrodillar o posar. Se cayó para que tengan cuidado. Porque esa pieza si va sobrepuesta. Pero fuera de eso. Me gustó el cuerpo. Es chico. Mediano. Digámoslo así. Pero ya con los accesorios. Levanta bastante la pieza. El cabello me gustó. Nótese mi gusto. Por el cabello rizado. Y pues en general. Es una pieza muy muy recomendada. Yo hasta aquí. Les voy a dejar el video. Espero sea de su utilidad. En la búsqueda. De su colección. Y si no. Simplemente. Disfrútenlo. Como lo haré yo. A partir de este momento. Como siempre. Les habló su amigo Luis. Y si ya te suscribiste al canal. Muchas gracias. Cada vez somos más. En esta comunidad de Locktory. Si no lo has hecho. Suscríbete. No te arrepentirás. Y los invitamos. A nuestras redes sociales. De Instagram. Facebook. TikTok. Y en la pestaña de comunidad. De este canal. Donde subimos cosas allá. Que no ves aquí. Como siempre. Les mando un fuerte abrazo virtual. Cuídense. Y nos estamos viendo. Bye. 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 Bye.